Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades para jugar con la Lotería del Valle este miércoles 27 de noviembre de 2024. Empezamos, Lotería del Valle, resultado anterior 20.55, últimas cifras más demoradas sin salir 4, 6, 8, 7 y 0. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Valle, el número 20.55 y la fecha en que estamos jugando 27 de noviembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para quedarme en sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 35, 44, 41, 14, 63, 46, 55, 38, 32, 07, 79, 20, 98, 32, 07, 89, 84, 63, 16, 91. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente, agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto. También los invito a ver los videos de las probabilidades para la Lotería del Meta y la Lotería de Manizales por este mismo canal.